¿Qué es la movilización de la CCC? ¿Qué es la movilización de la CCC? ¿Están dentro del proyecto de Santa Catalina? Noten, solamente lo que nosotros tenemos, como decíamos hoy, son versos, si no hay un papel escrito y donde diga esto se va a hacer o esto se va a avanzar o con este proyecto avanzamos, para nosotros no es nada concreto. Entonces sí o sí estamos reclamando y pidiendo que se nos diga algo en concreto, que no nos sigan estirando porque ya va más de 16 años que venimos luchando por el tema de vivienda y hasta ahora no está resuelto.